Real 70 Dos, tres, agua Esta la salud de una La cadena La ciudad no suceda Saber que un impedido no es quien lleva rueda Es cualquiera que se pierda en su mismo sistema El capitalismo es lindo, pero despegar Te llena de excesos que ni te llenan Recibe dos besos que no hacen por uno Que flaco está tu corazón mientras más comete el consumo Ole ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!